Yo no sé cómo llegarle, tampoco cómo explicarle Yo no sé cómo decirle, que a ella quiero entregarme Yo no sé de qué manera, yo voy a llegarle Y voy a hacer lo que sea, para yo con ella quedarme ¡Me tiene enamorado, mujer! Es muy bella y con ella sueño cada vez que duermo El culmo de su culpazo, hoy me tiene enfermo de gana Quiero comerte a ti manzana Que es el que me levanta, que es un paseo en la mañana Oye, chiquita, mi boca se hago A comenzar del sueño con hacerte mía y llevarte a toda parte No importa si eres bonito, eres millonario, estás con el gobierno Las mujeres todas son malas y las que son buenas pegan más cuernos No importa si eres bonito, eres millonario, estás con el gobierno Las mujeres todas son malas y las que son buenas pegan más cuernos En esta buentra con la S, se fue la luz, tú eras un cuerdú Por tú estar privando en ogro, tú no me adquieres del cubidú Que nos deja ya los gachos, búscalo en Google o en YouTube Que a Lebron se lo pegaron y tiene mal fe que tú Quiero ir a la S, se fue la luz, tú eras un beso, yo iré a la S, se fue la luz, tú eras un beso, yo iré a la S, se fue la luz 352D Solo me acompañan a mi cerebro de alcohol Porque tú crees que es mi vida en la canción Porque te quiero, que eres mi inspiración Eres mi cielo, y eres mi corazón Ya sé que puedes ser, si yo no te tengo hoy Voy a llorar, voy a sentir mi vida Y te digo a todos los que no me alejan de ti No me caiga, es mi silencio, no me espero Es mi silencio, no me hago En el sueño de ti, con mi poder de ver Ya vení con el silencio de nuestra abuela en tu dedo Y voy a luchar por ti, porque lucho por la mentira Y tu mamá y tu mamá, no te quieres, no te quiero Solo te espero, vente, con todo lo que estás mío No te veo, ni en mí, te quedas conmigo Solo te espero, vente, con todo lo que estás mío Todavía siento que me ven Confundo en mi corazón Porque no te puedo tener Porque tu padre dice que es mi corazón Todavía siento que me ven Confundo en mi corazón Porque no te puedo tener Porque tu padre dice que es mi corazón No te quiero tener No te quiero tener Porque yo quiero tener Cuando te espero, vente, con todo lo que estás mío En mis sueños siempre y vente Siempre estás tú No te he perdido, vente, te puedes ¡Ajulia! 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 ¡Suscríbete al canal!